Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Héctor Soberón y quiero invitarlos al estreno de mi película La Prima de Mi Esposa Uy, perdón, perdón, perdón ¿Cómo está? Sí, ese mero ahí, este, y tú, ¿quién eres? Eh, Luciano me dijo que llegué a des temprano Me pasó a cambiar Próximamente por Cine Latino